¡Hola amigos! Comenzamos los deportes con el béisbol profesional venezolano porque los navegantes del Magallanes continúan viviendo un buen momento. Este ojez vencieron a Caribe de Anzuategui cuatro carreras por tres para sumar así su cuarto triunfo en fila y además escalaron al tercer lugar de la clasificación. Nos vamos al estadio José Bernardo Pérez en Valencia. El Magallanes se adelantó con un hit de Adonis García con el que anotaba Rugney Odor. Caribe anotaría tres rayitas en el sexto tramo, una de ellas a producto de un sencillo de Balbino Fuenmayor con el que anotó Osvaldo Arcia. Poco le duró la ventaja a la tribu porque en ese mismo episodio los navegantes de Magallanes se recuperaron la ventaja también con tres carreras, dos de las cuales fueron remolcadas por el segundo doblete de la noche de Adonis García que en terminó de 4-2 con tres carreras impulsadas. Acá en Caracas los Leones derrotaron a los Tigres de Aragua nueve carreras por cuatro. Los Melenudos picaron adelante en el cuarto episodio con un honrón solitario de Félix Pérez. Ya en el quinto, con las bases llenas, el propio Pérez se conectaría sencillo para que anotaran a Daniel Mayora y tras error de Héctor Jiménez en el lanzamiento llegaría hasta el plato Jorvi Torrealba. En el sexto capítulo el Caracas hizo tres más, dos de las cuales fueron gracias a un honrón de Daniel Mayora. El triunfo fue para Joan Ernegrín y el revés para Daniel Hurtado. En tanto, en Por la Mar, los Cardenales del Ara le ganaron a Braos de Margarita cuatro carreras por tres. Los crepusculares se apoyaron en una ofensiva de hasta 14 imparables para terminar superando a los insulares. Paulo Orlando se fue de 4-3 con tres carreras remolcadas. Ganó Rómulo Sánchez, se perdió Omar Poveda y salvó Luis Vizcaíno. Repasamos ahora la actuación de la delegación venezolana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe porque este jueves sumaron 14 medallas, destacando los tres oros ganados por el karate y la dorada de Nercel y Soto en los 200 metros planos del atletismo. La zuleana Nercel y Soto se alzó con un tiempo de 23 segundos y 54 centésimas para ganar así la segunda medalla dorada del atletismo criollo en estos Juegos. Eure Llanes, por su parte, sumó una de plata en el salto alto. El karate consiguió cinco preseas, los tres oros de Antonio Díaz, Eurimer Campos y Giovanni Martínez, una de plata de Andrés Madera y una de bronce de Elaine Martínez. Este viernes, el Sindicato Mundial de Futbolistas, FIFPRO y la FIFA, anunciaron los 15 centrocampistas candidatos al premio FIFA a FIFPRO World 2014. En la lista figuran tres jugadores del Real Madrid y de la Juventus, dos del FC Barcelona y el Bayern de Múnich y el Chelsea, mientras que Manchester United, el Manchester City y el Arsenal tienen un representante cada uno. Entre los jugadores figuran Xavi Alonso, Ángel Di María, Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Andrea Pirlo, además James Rodríguez, Bastian Aschwansteiger y Toni Kroos. Y así finalizamos a la información deportiva en Noticiero Benevisión.